Buenas tardes, hoy no va a ser un telediario cualquiera, sino que os vamos a mostrar un documental que ha dejado a millones de personas de todo el mundo sin palabras y sin nada más que decir, que empiece el show. ¡Suscríbete al canal! ...y dificultaría el nacimiento. Cuando nace el bebé, la portería anuncia su sexo con señas. Cortaba el cordón obilical a cuatro dedos de la madre y no lo podía cortar con metal. Tenía que ser con un trozo de pan duro o con un trozo de cerámica. En la ceremonia se le ofrecía la comida a Picumno y a Pilumno. A la noche, después del nacimiento, tres hombres apartaban todos los malos espíritus de la casa. Después del nacimiento, si era una familia rica, se le colocaba al niño un colgante de plata. Si era pobre, le colocaba un colgante de cuero. Había un lugar quemando la columna dactaria, donde se dejaban los niños para que les alimentaran, ya que estaba mal visto dar el pecho. A los pocos días de haber nacido, a los niños se les daba un prenomen o nombre de pila, pero cuando llegaban a la edad adulta contaban con tres nombres. Praenomen, Nomen, nombre de su linaje y Coñomen. Una especie de apodo. La educación de un romano era impartida por sus padres. Esta educación se basaba fundamentalmente en el conocimiento y respeto de las costumbres de sus antepasados, Mos Mayoni, y la unidad familiar que representaba la unidad social. El sistema educativo romano. Tres niveles. Elemental, media y superior. Elemental, de 7 a 11 años. Impartían las clases los tutores en las materias de la lectura, escritura y matemáticas. Y se impartían en las goteas. Educación media, de 12 a 16 años. Impartían las clases los dramaticus. Y la materia era lectura y comentarios de texto en griego. Y se impartían en foros públicos. Educación superior, de 17 a 20 años. Impartían las clases los retor. Y las materias eran retórica y oratoria. Y se impartían en pórticos de foros. El matrimonio en la antigua Roma era una de las principales instituciones de la sociedad y tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredasen la propiedad y la situación de sus padres. Entre los patricios también servía para sellar alianzas políticas o económicas. En la antigua Roma, el matrimonio se había de cumplir con ciertos requisitos, tales como la edad, siendo comunes los 14 años para los hombres y los 12 para las mujeres, siendo raro que se casaran pasada la treintena. Varios ritos del matrimonio en la antigua Roma fueron heredados por el mundo occidental contemporáneo, como la existencia de un anillo de compromiso, el consentimiento de los padres, un velo para la novia, la unión de las manos de los contrayentes o el acto del beso con la novia después de que quien dirigía la ceremonia de matrimonio los declarase legalmente casados, lo que demuestra que todos los países poseen la influencia de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Cuando se moría un ciudadano romano, el cuerpo se entregaba a las empresas funerarias, que plantaban un ciprés delante de la casa y ponía el cadáver en una cama de respeto en el atrio. En el entierro, el cadáver era conducido al cementerio mientras que detrás del cuerpo iban los parientes y amigos del difunto. Si éste era noble, formaban parte de la comitiva fúnebre todas las imágenes de los antepasados. Si era incinerado, metían sus cenizas en una urna que se dejaba en el columbario. El entierro se detenía en el foro, donde se pronunciaba la oración fúnebre del difunto. Si el fallecido formaba parte de la nobleza, nueve días después, la familia celebraba la comida fúnebre y cuando tenía medios para ello, ofrecía juegos de gladiadores para aplacar los manes de la persona fallecida. Los enterraban en las catacumbas o guerrillas subterráneas. Se le trataba como a un dios y tenía derecho al culto u homenaje religioso de sus descendientes. Gracias por ver el video.